Este es nuestro día 70 Vamos a hacer Pecho y bíceps 6 ejercicios de pecho en bombeo Y 6 ejercicios de bíceps en peso muerto Y 600 abdominales Y hoy es Jueves Calentamos con Agartijas Pesa Pesa Una pesa Ahora pues Este es el calentamiento Que nos tocan los jueves Si te das cuenta calentamos todos los grupos Musculares porque todo está conectado Repetimos cuatro veces y estamos listos Si amas una flor No la recojas Porque si lo haces morirá y dejará de ser lo que amas Entonces si amas una flor Déjala ser El amor no se trata de posesión El amor se trata de apreciación Ya ocupo que se dejen de panchos y que hagan las cosas bien Tumbense en rollo ya los que han llegado hasta aquí ya no son level 1 y el que quiera llegar a donde están Ustedes tiene que hacer todo lo que ustedes hicieron si no no va a poder que quede claro No tienen que andar como les dire Paya y paca en el gimnasio Tienen que estar ahí Tienen que estar enfocados Tiene que haber un fuego Un fuego que los esté quemando A ustedes no tienen nada que estar haciendo en otra parte O sea algo intenso que estén ansiosos porque siga el siguiente ejercicio No tienen nada que estar haciendo en el celular Tienen que estar enfocados No tienen que estar pensando en nada 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 Solo fuego y presencia Eso es lo que los va a hacer mutar Hagan los ejercicios lentos Disfrútenlos Sientan que resiente el músculo Algo que no se está tocando en otros canales Y es la raíz del éxito de la mayoría de las personas en el ejercicio La postura La postura La mayor parte del tiempo cuando entrenamos Entrenamos con una postura que no es la adecuada para lograr el cuerpo estético que buscamos O para nuestra salud Entonces es indispensable en esta parte Ustedes no me tienen que estar poniendo peros de que en su gimnasio no hay fulano aparato Esto no hay esto no hay lo otro Todo esto que he hecho lo he explicado totalmente desde cero Para que ustedes no anden batallando en lo absoluto Tienen que hacer las cosas Tienen que trabajar para meterse a un gimnasio de calidad Si no son capaces de eso Si eso los limita entonces no tienen nada que estar haciendo Aquí en la observación del desorden está el despertar de la inteligencia No en el esfuerzo por producir orden Entre los deseos formulados El mejor es el de ser amo de ti Sin esto, nada más es posible De ninguna otra cosa podrá tener valor alguno Pero comencemos con el examen de la primera meta Para conocer el futuro es necesario ante todo conocer el presente como el pasado En todos sus detalles Hoy es lo que es porque ayer fue lo que fue Y si hoy es como ayer mañana será como hoy Si ustedes quieren que mañana sea diferente Deben hacer que hoy sea diferente Si hoy no es sino una consecuencia de ayer Mañana a su vez no será sino una consecuencia de hoy Y si alguien ha estudiado a fondo lo que ha sucedido ayer Hace una semana, un año, diez años Puede entonces sin riesgos de error decir que sucederá y que no sucederá mañana Krishnamurti es muy admirado en la India y en muchas partes Y dice, en la observación del desorden está el despertar de la inteligencia No en el esfuerzo por producir orden Ok lo vamos a trabajar, lo vamos a llevar a cabo en nuestros ejercicios Que dice, que tú puedes esforzarte Esforzarte y esforzarte por producir Por ponerte mamado digamos Pero si no hay un orden escúchalo bien Si no hay un orden Dentro de lo que haces no vas a tener resultados ¿Qué quiere decir esto? Te voy a poner un ejemplo bien sencillo Puedes esforzarte levantando pesas He visto que levantan 80-90 libras en bíceps Que levantan mucho vaya Sin embargo no tienen buena silueta No tienen bonitos brazos ¿Qué quiere decir esto? Que hay un desorden dentro de ellos Un desorden principal que es la postura del cuerpo Entiéndelo bien Nosotros vamos a ordenar el desorden No puedes venir a ponerte a hacer ejercicio Sin antes haber ordenado tu médula Si no ordenas las bases para ponerte mamado Entiéndelo bien Hay raza que está bien mamada Pero esta raza no sabe ni siquiera por qué está mamada Vamos a suponer que yo estoy bien de mi postura Y no lo sé simple y sencillamente Tengo bien mi postura Y me agarró a levantar pesas Y me puse mamado Y yo creo que es porque me puse a levantar pesas Porque me dio resultados Entonces yo me hago youtuber Y empiezo a enseñarle a la raza Que empiece a levantar pesas Y que les va a dar resultados Porque a mí me dio Pero realmente yo no me puse mamado Por levantar esas pesas Yo me puse mamado por la postura que yo tengo Sin embargo no me doy cuenta De que tengo ese talento O de que estoy correcto en mi postura Mejorando tu postura El 80% lo vas a tener hecho así no más Párate en el espejo Y dime si ves una postura normal Endereza tu postura por un buen rato Y te vas a empezar a sentir mejor Vas a escuchar mejor Vas a ver mejor Vas a sentir mejor Te vas a ver mejor ¿Por qué? Porque vas a estar más alerta Vas a estar más vivo Bingo La conciencia De eso se trata ¿Por qué? Este va a ser nuestro primer ejercicio De pecho tipo bombeo El pec fly 4 de 12 Descansando 30 segundos por serie Y 2 minutos para cambiar de ejercicio Transforma tu avaricia En respeto por la belleza Este va a ser nuestro segundo ejercicio De pecho tipo bombeo Aperturas en contractor del pecho 4 de 12 Descansando 30 segundos por serie Y 2 minutos para cambiar de ejercicio Transforma tu envidia en admiración Por los valores del otro Este va a ser nuestro tercer ejercicio De pecho tipo bombeo Press frontal en aparato específico 4 de 12 Descansando 30 segundos por serie Y 2 minutos para cambiar de ejercicio Transforma tu odio en caridad Este va a ser nuestro cuarto ejercicio De pecho tipo bombeo Aperturas en contractor del pecho 4 de 12 Descansando 30 segundos por serie Y 2 minutos para cambiar de ejercicio No te alaves ni te insultes Este va a ser nuestro quinto ejercicio De pecho tipo bombeo Press de pecho en banco plano 4 de 12 Descansando 30 segundos por serie Y 2 minutos para cambiar de ejercicio Trata lo que no te pertenece Como si te perteneciera Este va a ser nuestro sexto ejercicio De pecho tipo bombeo Press de pecho en banco inclinado 4 de 12 Descansando 30 segundos por serie Y 2 minutos para cambiar de ejercicio No te quejes Este va a ser nuestro primer ejercicio De bíceps peso muerto Curl de bíceps alternos Con supinación 4 de 12 Con cada mano Transforma tu odio en caridad Este va a ser nuestro segundo ejercicio De bíceps peso muerto Curl de bíceps alternos Tipo martillo 4 de 12 Con cada mano No te alaves Ni te insultes Este va a ser nuestro tercer ejercicio De bíceps peso muerto Curl de bíceps con barra z 4 de 12 Descansando 30 segundos por serie Y 2 minutos para cambiar de ejercicio Trata lo que no te pertenece Como si te perteneciera Este va a ser nuestro cuarto ejercicio De bíceps tipo peso muerto Curl de bíceps tipo martillo 4 de 12 Descansando 30 segundos por serie Y 2 minutos para cambiar de ejercicio No te quejes Este va a ser nuestro quinto ejercicio De bíceps peso muerto Curl de bíceps concentrado con apoyo En el muslo 4 de 12 Con cada mano Desarrolla tu imaginación Este va a ser nuestro sexto ejercicio De bíceps peso muerto Curl de bíceps cruzado 4 de 12 Con cada mano Paga los servicios que te dan Estas van a ser nuestras primeras 200 abdominales Vamos a hacer 4 de 50 Y vamos a completar 200 Tú no estás equivocado Simplemente tu modelo La manera en que tú has aprendido a vivir Está equivocada Las motivaciones que has aprendido Y has aceptado como tuyas No son suyas No satisfacen tu destino Estas van a ser nuestras segundas 200 abdominales Vamos a hacer 4 de 50 Cambiando de lado Cada vez que acompletamos 50 Con estas acompletaremos 400 La vida comienza donde termina el miedo Estas van a ser nuestras terceras 200 abdominales Vamos a hacer 4 de 50 Ya completaremos 600 Te sientes bien Te sientes mal Y esos sentimientos burbujean desde tu inconsciencia Desde tu propio pasado Nadie es responsable excepto tú Nadie te puede hacer enfadar Y nadie te puede hacer feliz Esta historia se acabó Esto es nuevo Ya empezó Padre Mojani o Meteo Padre Mojani o Meteo Hey ya 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 yo Inclo que en agua que Inclo que en agua Lo que se pague Esa es una cosa de la mujer Y que vea que en la mujer Que en agua que suena